¿Qué día es hoy? ¿Sábado? No llores. No estés triste. Yo ya me voy. Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera. Tú no puedes seguir adelante con esta barbaridad. Yo también le hice una comisa a su hija y voy a cumplirla. A usted Dios lo va a castigar. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. No hay nada, ¿eh? Son cuatro. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Yo colaboro de que yo hable. De que cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? ¿Qué mierda sos? ¡Hablar! Soy periodista. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera o es esa o esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte. La flaca se va. Se va a descansar. ¡Bien! La flaca se va a cercar. Gracias.